Es muy difícil la situación que estamos pasando. Mi abrazo, ese último abrazo que yo le doy cuando lo dejo en la incubadora, es muy doloroso el hecho de tenerlo lejos. El contacto piel a piel es lo que hace que un recién nacido prematuro pueda ganar peso, acortar su periodo de estadía, mejorar su neurodesarrollo y eso se logra poniéndolo en el pecho de la mamá, que es lo que ha hecho la madre de Amadeo con mucho amor. A él le da una tranquilidad y paz muy especial.